El territorio nacional cubano es en las 7.31 minutos y ya comenzamos la segunda media hora de emisión de la revista Despertar con Cuba. Ya les ofrecemos un servicio de noticias. El presidente de Comandobio está en una sesión y introducción de alimentos para alcanzar la soberanía en el sector y el desarrollo del país durante un recorrido por los ciudadanos y en tal través de la vida de los ciudadanos. En un encuentro con agricultores, engañó 10 caminos sobre la calidad y rendimiento de los cultivos, el tratamiento de los suelos, el impacto de las 63 medidas aprobadas este año para dinamizar la espera y las nuevas comercializaciones de los proyectos. El Instituto de Métodología de Cuba, en formato de la tormenta tropical ha mostrado un incremento en las áreas de líneas y fuerzas que continúan afectando a las provincias de Sotanayú, a su agricultura especialmente al lago sur. El terreno de Métodología se exigía a 190 kilómetros, al suelo de 30 del Oeste, Isla de la Juventud, y a 410 kilómetros, al Oeste Cedesto de Puebla de San Antonio, en el extremo occidental de Cuba. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que su gobierno permanece en alerta ante la sentencia de las preocupaciones que se presentaron en el centro de Venezuela intensifica la atención a los signos damnificados en el territorio nacional y reiteró que el pueblo no está solo. Extendió el Ejecutivo Bolivariano por 90 días el decreto de emergencia en los estados de acuerdo en el lugar de la provincia de Venezuela y América para atender las afectaciones por el evento climático. A 72 ascendió el número de subiles muertos por las dos explosiones ocurridas en las afueras del aeropuerto internacional de Papárez, la capital de la Franción. La tabla televisora Algeacira informó que al menos 13 soldados estadounidenses y 20 de pailanes también conocieron la víctima por las etenociones que ocurrieron durante la noche en las afueras del aeródromo donde miles de personas se reúnen para salir del país tras la toma del poder por los fundamentalistas radicales. El director ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Niños, Mark Wattichat, aseveró que las instituciones pediátricas de Estados Unidos están al límite de sus capacidades por el aumento de casos de la COVID-19 en menores de edad. Pidió Wattichat ayuda al gobierno para enfrentar la crisis sanitaria ante la elevada cifra de hospitalizaciones y la escasez de personales. El conseller de Cuba, Bruno Rodríguez, agradeció la contribución solidaria enviada desde Italia con casi 200 toneladas de medicamentos, materiales y equipos médicos para el enfrentamiento a la COVID-19. En su cuenta de la plataforma digital Tiber, expresó Rodríguez la gratitud a organizaciones cubanos y residentes que sirvan a ese país europeo y otras latitudes por el sexto en el contexto de la compleja situación por el tercer regrate de la pandemia. Y amigos, de esta forma concluyen la institución.